Bueno, monté el regimiento de Orkos a Jabalí, montado en Jabalí de King's of War. Voy a enseñar un poco los detalles de las minis para que, por si estáis interesados en ellas. Pues a ver. Evidentemente son peores miniaturas que ataque de workshop. Aunque tienen más detalles de los que en principio se puede pensar al ver el pintado que tienen en los ojos de Jabalí y estos detalles de la boca y todo eso. No se aprecia bien con el pintado que han hecho en el blog PPV de Mantic, ¿vale? Que no se... En fin, claro que pintan un poco regular. Yo no, bueno, pinto muy allá, pero vamos, que eso, no sé. Yo si intenta vender eso, en fin. ¿Qué puedo decir de las miniaturas? Las cabezas de Orkos me parecen demasiado pequeñas, ¿sabes? Para ese Orko, pero bueno, eso también puede ser que esté acostumbrado a las miniaturas de Warhammer. Aunque las cabezas de Orko de Warhammer me gustan mucho porque tienen ese tono de cachondeo y tal. Estas son distintas. He estado dudando si ponerle cabezas de Orko de Warhammer Fantasy, pero al final he dicho, vamos a pintar algo distinto, ¿sabes? Y las he mantenido porque tampoco me disgustan, ¿sabes? Entonces digo, bueno, no es una cosa como cuando los elfos, que sí que las cambié por las cabezas de elfos. Que tuve un regimiento de elfos de Kings of War que las cambié por cabezas de elfos de Warhammer porque, en fin, es que eran horribles. Este es el campeón, tiene la capa, ¿vale? Pues ya no, algún detalle más de alguna otra miniatura, para que si estáis interesados. Este me gusta. Esta no era, pero bueno, da igual, la enseño. Es guay porque los gabalíes, hay algunos que están con alguna pierna levantada, otros que están sobre dos patas. En fin, no está mal del todo. Lo que, no sé yo si las proporciones están bien. Porque, fíjate tú, yo creo que esta pierna esté más corta que esta otra. No sé, tampoco lo puedo asegurar, pero... Y otra cosa que tampoco me gustan mucho, estos son los tamaños de los pies de los orcos. Me hacen muy, muy pequeños. Aunque, como, estamos acostumbrados a las fantasies, a borrar las fantasies de Game Wars Show que tienen cabezas y pies más grandes. A lo mejor puede ser eso que no, que no, que estemos un poco acostumbrados por ahí. Mal acostumbrados, bien acostumbrados, depende de cómo mire. A ver alguna otra. He llegado a esta, que esta está chula. Esta, me gustan algunas miniaturas que están, como he dicho, el jabalí con las piernas levantadas. Como saltando por la presa. Me parece que está bastante chula. Y ahí tiene bastante detalle. Y me gustan más los orcos también sin casco. Pero bueno, si son gustos personales, que bueno, hay gente que, yo qué sé. O sea, me voy luego... A ver si puedo enfocar bien la cabeza. La cabeza, ya digo, muy pequeñita. Tiene más detalles de lo que puede parecer en un principio. Aunque, como lo sabemos, la caída es peor. Pero bueno, el precio también es más, es inferior. Así que lo he comido por lo servido. No sé cuánto estarán las cajas de jabalíes de Game Workshop. También está realmente más chayo tirada de precios, las cosas como son. Lo más seguro que vosotros encontraréis al doble de lo que yo he conseguido. Yo las recomiendo. ¿Sabes? Quizás teniésemos que ver los precios de... De cuando están Game Workshop y cuando están, por ejemplo, la Black Tree Design. Son miniaturas que a mí me gustan mucho. Y son rollo Hallhammer, como pueden ser también estas. Y... Y... Bueno, dicen que conjugaron un poco rollo Hallhammer. Yo no sé. Yo... Bueno, puede ser. La verdad que un poquito. Pero... De Black Tree Miniatures me parecen muy muy chulas, aunque creo que el precio será superior. Aunque son de plomo. Estas son de resina y de... Y de plástico. En fin. Las peanas de Kings of War son más pequeñas que las de Warhammer. O sea, son más finas. Aunque vamos a ayudar a lo mismo. Y... Bueno, pues simplemente por... Para que las veáis un poco. Eh... Alguna cosilla más. Han sobrado algunas piezas. Bueno, aquí hay más de una. Porque he visto... Estaba pensando ya, como he dicho, ya meter cabezas o no. De orcos de Warhammer. Pero al final le he dicho que no. Tiene un cuerpo extra. Con lo cual... Eh... Realmente un cuerpo extra. Y prácticamente un muñeco extra. Porque creo que tiene... Está por ahí la cabeza también. Tengo por aquí alguna cabeza suelta. Que también ha sobrado. Y... Esta. Tiene una cabeza de Kings of War. Y algunas lanzas para poder poner. Y un escudo. Con lo cual tiene un... Un... Que viene muy bien. Pues si te pierdo alguno. O pues para hacer conversiones. Como va a ser... En mi caso que me... Que... Sabes que me gusta hacer conversiones. Y... Esto me servirá para algo. Pues no sé si ha dado un montón. Una serpiente alada. O... 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 Espero a ver si encuentro a un jabalí. Y lo meto también. O veremos a ver. O sea, está... Está muy bien. Y nada, pues... Mmm... ¿Qué decir? Pues... Simplemente por lo que ya sabéis de Kings of War. Que son miniaturas más baratas. Que... Que las de Grey Wars Show. Que... La calidad de las miniaturas es peor. La verdad que pienso que podrían conseguir algún... Algún mejor. Aunque no son... Estas por ejemplo no son tan malas como las de los elfos. O sea, elfos son horribles. O sea, esas sí que... No acerquéis a ella. Pero las de estas de orco no son malas. No es mal al todo. Si ser tan buenas como... O mejor pueden ser su gama de esqueletos y vampiros y... Y no muertos. No están mal. O sea, están bien. Y más por el precio que tienen. ¿Vale? Y nada, pues... Creo que con esto... Vamos a dejar por hoy. Eh... Ya comentaré cuando... Ya os llegué a un vídeo cuando monté la de los lobos. Para que veáis como son tan... Y como quedan tan bien. Pero bueno. Están tan chulas. Y también decir que tampoco he tardado mucho montarlas. Me he levantado un rato. Porque también miren. Al venir... Al venir todas separadas. Al venir todas las piezas ya cortadas. Pues no vienen una matriz. Vienen sueltas. Pues muy bien. Y otra cosa que tengo que ir a comentar antes que se me olvide. Es que... Yo pensaba que a la moda sí me iban a perder las piezas. O que me iban a hacer un lío al buscar las piezas. Pero dentro de la propia bolsa en la que venían todas las piezas. Había distintas pequeñas bolsas a las que separaban. Cabezas, cuerpos, brazos. Entonces no era tan... No era tan horrible como yo pensaba que iba a ser. Y nada. Pues ya está. Creo que ahora sí que lo vamos a dejar. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.